Lo que estás a punto de escuchar no es una conversación cualquiera. En esta entrevista me enfrento a una figura que ha sembrado miedo, duda y limitaciones en las vidas de millones de personas. El diablo. Pero lo más impactante no es su presencia, sino las revelaciones que hace. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas fracasan? ¿Por qué a pesar de todos los esfuerzos, no logran avanzar? En esta entrevista, el diablo confiesa sus métodos para mantenernos atrapados en la mediocridad. Y lo hace con una claridad inquietante. Lo que descubrirán a continuación podría cambiar la forma en que entienden sus propios obstáculos. Pero cuidado, no todo el mundo está preparado para escuchar estas verdades. Si estás dispuesto a desafiar tus creencias y descubrir los secretos ocultos que te han mantenido atado, sigue escuchando. Lo que el diablo revela podría ser la clave para liberarte. Pero solo si tienes el valor de enfrentarlo. Sin más, los dejo con la entrevista. Aquí comienza la entrevista con el diablo. He descifrado el código secreto mediante el cual puedo leer sus pensamientos. He venido a hacerle algunas preguntas muy sencillas. Le exijo que me dé respuestas directas y verídicas. ¿Está listo para la entrevista, señor diablo? Sí. Estoy listo. Pero debes dirigirte a mí con más respeto. Durante esta entrevista te dirigirás a mí como... su majestad. ¿Con qué derecho exiges semejante deferencia real? Debes saber que controlo el 98% de las personas que habitan tu mundo. ¿No crees que eso me faculta para considerarme una realeza? ¿Tiene pruebas de lo que afirma? Sí. Muchas pruebas. ¿En qué consisten sus pruebas? De muchas cosas. Si deseas respuestas, te dirigirás a mí como su majestad. Algunas cosas las comprenderás. Otras no. Para que puedas conocer mi punto de vista, te escribiré yo mismo y corregiré las falsas ideas que la gente tiene de mí y de mi morada. Esa es una buena idea, su majestad. Comience por decirme dónde vive y descríbame su apariencia física. ¿Mi apariencia física? ¿Por qué? Mi querido señor atado a la tierra. No poseo un cuerpo físico. Me sentiría incapacitado por semejante estorbo como esos en los que ustedes viven, criaturas atadas a la tierra. Yo estoy conformado de una energía negativa y vivo en la mente de las personas que me temen. También ocupo la mitad de cada átomo de materia física y cada unidad de energía mental y física. Quizás entiendas mejor mi naturaleza si te digo que soy la porción negativa del átomo. Oh, ya veo lo que está a punto de proclamar. Está colocando las bases para decir que, si no fuese por usted, no existiría ni el mundo, ni las estrellas, ni los electrones, ni los átomos, ni los seres humanos. Nada. ¿Es correcto? Cierto. Absolutamente cierto. Bueno, si usted ocupa solo la mitad de la energía y la materia, ¿quién ocupa la otra mitad? La otra mitad está ocupada por mi oposición. ¿Oposición? ¿A qué se refiere? La oposición es lo que ustedes, atados a la tierra, llaman Dios. Así que tiene el universo dividido con Dios. Dios, ¿es esa su afirmación? No es mi afirmación, sino la realidad actual. Antes de que esta entrevista termine, sabrás por qué es verdad mi afirmación. También comprenderás por qué tiene que ser verdad, o no podría existir ningún mundo como el tuyo, ninguna criatura atada a la tierra como tú. No soy una bestia con una lengua bifurcada y un rabo en pico. Pero usted controla la mente de 98% de cada 100 personas. Usted mismo lo dijo. ¿Quién origina toda la miseria en este 98% de mundo controlado por el diablo, sino usted? No he dicho que no provoco toda la miseria del mundo. Por otro lado, me jacto de eso. Me ocupo de representar el lado negativo de todo, incluyendo los pensamientos de ustedes, gente atada a la tierra. ¿De qué otra forma podría controlar a la gente? Mi oposición controla el pensamiento positivo. Yo controlo el pensamiento negativo. ¿Cómo obtiene el control de la mente de las personas? Oh, eso es fácil. Simplemente me introduzco y ocupo el espacio vacío en el cerebro humano. Planto las semillas del pensamiento negativo en la mente de las personas de tal forma que pueda ocupar y controlar el espacio. Debe usted tener muchos trucos e instrumentos para poder obtener y mantener el control de la mente humana. Sin duda. Empleo trucos e instrumentos para controlar el pensamiento humano. Mis instrumentos también son ingeniosos. Continúe y describa sus trucos ingeniosos, su majestad. Una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. Planto la semilla del miedo en la mente de las personas y conforme germinan y crecen a través del uso, controlo el espacio que ocupan. Los seis miedos más efectivos son el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. El miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. ¿Cuáles de estos seis miedos le funciona con mayor frecuencia, su majestad? El primero y el último. La pobreza y la muerte. En un momento o en otro durante la vida, aprieto mi puño sobre todas las personas a través de uno de estos miedos o de ambos. planto estos miedos en la mente de las personas tan avivamente que creen que son su propia creación. Cumplo este objetivo haciendo que las personas crean que estoy de pie justo a la entrada de la siguiente vida, esperando reclamarlos después de su muerte para el eterno castigo. Por supuesto, yo no puedo castigar a nadie, excepto en la mente de esa persona, a través de alguna forma de miedo. Pero el miedo a aquello que no existe es tan útil para mí, como el miedo a aquello que sí existe. Todas las formas de miedo amplían el espacio que ocupo en la mente humana. Su majestad, ¿puede explicar cómo es que obtuvo este control sobre los seres humanos? La historia es muy extensa para contarla en pocas palabras. Comenzó hace más de un millón de años cuando el primer hombre comenzó a pensar. Desde entonces obtuve el control de toda la humanidad, pero mis enemigos descubrieron el poder del pensamiento positivo, lo colocaron en la mente de los hombres y entonces dio comienzo a una batalla de mi parte por conservar el control. Hasta ahora lo he hecho muy bien, habiendo perdido ante la oposición solo al 2% de las personas. ¿Tomó por respuesta que los hombres que piensan son sus enemigos? ¿Es correcto? No está bien, pero es correcto. Dígame más sobre el mundo en el que vive. Vivo donde quiera que yo elija viviera. El tiempo y el espacio no existen para mí. Soy una fuerza mejor descrita a ustedes como energía. Mi lugar de residencia físico favorito, tal y como te lo dije, es la mente del que está atado a la Tierra. Yo controlo una parte del espacio cerebral de todo ser humano. La cantidad de espacio que ocupo en la mente de cada individuo depende del tipo de pensamiento que esa persona tenga. Tal y como te lo he dicho, no puedo controlar por completo a cualquier persona que piensa. ¿Habla usted de su oposición? ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Mi oponente controla todas las cosas positivas en el mundo, como en el boro, la fe, la esperanza y el optimismo. Mi oponente también controla los factores positivos de toda ley natural en todo el universo. Las fuerzas que mantienen a la Tierra y a los planetas y a todas las estrellas equilibrados en sus cursos. Sin embargo, estas fuerzas son mansas en comparación con aquellas que operan en la mente humana bajo mi control. Verás, no busco controlar las estrellas y los planetas. Prefiero controlar las mentes humanas. ¿Dónde adquirió su poder y por cuáles medios lo complementa? Complemento mi poder apropiándome del poder mental de los que están atados a la Tierra al pasar por la puerta al momento de la muerte. 98 de cada 100 personas que regresan a mi plano desde el plano terrenal son tomadas por mí y su poder mental se complementa con mi ser. Obtengo a todo aquel que llega con cualquier forma de miedo. Verás, trabajo constantemente preparando la mente de las personas antes de la muerte de tal forma que pueda apropiarme de ellas cuando regresen a mi plano. ¿Me puede decir cómo es que lleva a cabo su trabajo de preparar las mentes humanas para poder controlarlas? Cuento con infinidad de formas de ganar el control de las mentes humanas mientras se encuentran todavía en el plano terrenal. Mi mejor arma es la pobreza. Deliberadamente desanimo a las personas a que acumulen riquezas materiales porque la pobreza desanima a los hombres a pensar y las hace presas fáciles para mí. Mi otra mejor amiga es la enfermedad. Un cuerpo enfermo desanima el pensamiento. También cuento con miles de obreros en la Tierra que me ayudan a ganar control de las mentes humanas. Tengo a todos estos agentes posicionados en cada invocación. Estos representan a cada raza, a cada doctrina, a cada religión. ¿Quiénes son sus principales enemigos sobre la Tierra, Su Majestad? Todos aquellos que animen a las personas a pensar y a actuar por sí mismos son mis enemigos. Hombres como Sócrates, Confucio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine, Abraham Lincoln. Y tú no estás haciéndome ningún bien tampoco. ¿Es verdad que utiliza a los hombres acaudalados? Como ya te lo dije, la pobreza es siempre mi amiga porque desestimula la independencia del pensamiento y estimula el miedo en la mente de los hombres. Algunos hombres acaudalados sirven a mi casa, mientras que otros me provocan un enorme daño, dependiendo de cómo se utiliza esa riqueza. La enorme fortuna de Rockefeller, por ejemplo, es uno de mis peores enemigos. Eso es interesante, Su Majestad. ¿Podría decirme por qué le teme a la fortuna Rockefeller más que a las otras? El dinero de Rockefeller está siendo utilizado para aislar y vencer enfermedades del cuerpo físico en todas partes del mundo. La enfermedad siempre ha sido una de mis armas más efectivas. El miedo a la enfermedad aparece en segundo lugar después del miedo a la pobreza. El dinero de Rockefeller está descubriendo nuevos secretos de la naturaleza en cientos de áreas distintas, las cuales están diseñadas para ayudar a los hombres a adquirir y mantener el control de su propia mente. Está impulsando nuevos y mejores métodos para alimentar, vestir y albergar a las personas. Está exterminando a los barrios bajos de las grandes ciudades, los sitios donde se encuentran mis aliados favoritos. Está financiando campañas para un mejor gobierno y ayudando a erradicar la deshonestidad en la política. Está ayudando a establecer estándares más altos en la práctica mercantil y alentando a los hombres de negocios a conducir empresas por la regla de oro. Y eso no le hace a mi causa ningún bien. ¿Y qué pasa con estos niños y niñas que se dice están en el camino al infierno? ¿Los controla? Bueno, podría responder esa pregunta solo con un sí o un no. He corrompido la mente de los jóvenes enseñándoles a beber y a fumar. Pero me tienen confundido por su tendencia a pensar por sí mismos. Dice usted que ha corrompido la mente de los jóvenes con licor y cigarrillos. Puedo entender cómo es que el licor puede destruir el poder del pensamiento independiente. Pero no veo que tienen que ver los cigarrillos en ayudar a su causa. Quizá no lo sepas, pero los cigarrillos destruyen el poder de la persistencia. Destruyen el poder de la resistencia. Destruyen la capacidad de concentración. Disminuyen y socavan la capacidad de ingenio. Y ayudan de otras maneras a evitar que las personas utilicen su mente de manera más efectiva. ¿Sabías que tengo millones de personas, jóvenes y ancianos de ambos sexos, que fuman dos cajetillas de cigarrillos por día? Eso significa que tengo a millones de personas que están destruyendo poco a poco su poder de resistencia. Algún día agregaré a su hábito del cigarrillo a otros hábitos que destruyen el pensamiento, hasta haber ganado el control de sus mentes. Los hábitos vienen en pares, tercias y cuádruples. Cualquier hábito que debilita nuestra fuerza de voluntad, invita a muchos de sus comparativos a que entren y tomen posesión de la mente. El hábito del cigarrillo no solo disminuye el poder de la resistencia y desalienta la persistencia, sino que invita a la holgura en otras relaciones humanas. Nunca pensé que el cigarrillo fuese una herramienta de destrucción. Su majestad. Sin embargo, su explicación arroja una luz distinta sobre el tema. ¿Cuántos conversos al hábito proclama usted ahora? Estoy orgulloso de mi récord. Millones son ahora víctimas y el número incrementa cada día. Pronto tendré a casi todo el mundo sucumbiendo al hábito. En miles de familias ahora tengo seguidores del hábito, incluyendo a cada miembro de la familia. Niños y niñas muy jóvenes están comenzando a adquirir el hábito. Están aprendiendo a fumar con el ejemplo de sus padres y sus hermanos y hermanas mayores. ¿Cuál considera usted que es la principal herramienta para ganar el control de las mentes humanas? ¿Los cigarrillos o el licor? Sin duda diría que los cigarrillos. Una vez que logro que un joven se una a mi club de dos paquetes al día, no tengo problemas en inducir a esa persona a tomar el hábito del licor, el placer irrestricto del sexo y otros hábitos relacionados que destruyen la independencia de pensamiento y acción. Su majestad, cuando inicié esta entrevista, lo había mal interpretado. Creía que era usted un fraude y un engaño, pero ahora veo que es real y muy poderoso. Acepto tus disculpas, pero no te hubieras tomado la molestia. Millones de personas han cuestionado mi poder y atrapé a la mayoría de ellas a cruzar la puerta. No le pido a nadie que crea en mí. Prefiero que las personas me teman. No soy un mendigo. Tomo lo que deseo con astucia y fuerza. Pedirle a las personas que crean estaría de mi oposición, no la mía. Su majestad, perdone mi rudeza, pero no podría volver a verme a la cara si no le dijera aquí y ahora que es usted el demonio más detestable que jamás se haya dejado suelto en contra de las personas inocentes. Siempre tuve un mal concepto sobre usted. Pensé que era lo suficientemente bondadoso para dejar en paz a las personas mientras vivieran, que simplemente torturaba sus almas después de la muerte. Ahora sé, por su descarada confesión, que destruye su derecho a la libertad de pensamiento y los hace pasar por un infierno en vida sobre la tierra. ¿Qué tiene que decir a eso? Obtengo lo que quiero ejerciendo el autocontrol. No es muy bueno para mi propio negocio, pero te sugiero que me imites en vez de criticarme. Te llamas a ti mismo un pensador y lo eres. De otro modo, nunca me hubieras obligado a esta entrevista. Sin embargo, nunca serás el tipo de pensador que me atemoriza, a menos que ganes y ejercites un mayor control sobre tus propias emociones. Alejémonos de las personalidades. Vine aquí para saber más de usted, no para hablar de mí. Por favor, continúe y hábleme sobre los muchos trucos que ha utilizado para ganar el control de la mente humana. ¿Cuál es su arma más poderosa ahora? Esa es una pregunta difícil de responder. Tengo tantos instrumentos para entrar a las mentes humanas y controlarlas, que es difícil decir cuáles son las más poderosas. En este momento estoy tratando de provocar otra guerra mundial. Mis amigos aquí en Washington me están ayudando a implicar a Estados Unidos en ella. Si puedo lograr que el mundo comience a matar al por mayor, podré poner en operación mi instrumento favorito para el control mental. Es lo que podrías llamar temor masivo. Utilicé este instrumento para provocar la otra guerra mundial en 1914. Y utilicé para provocar la depresión económica de 1929. Y si mi oposición no me hubiera engañado, ahora estaría en posesión de todo hombre, mujer y niño en el mundo. Puedes ver por ti mismo lo cerca que estuve de dominar el mundo. No, aquello que he estado luchando por obtener durante miles de años. Si, veo su punto. Y quien no, es usted un ingenioso manipulador de la mente de las personas. Su malvada ocupación se lleva a cabo a través de personas de alta posición y gran influencia. Oh no, utilizo la mente de las personas en todos los ámbitos de la vida. De hecho, prefiero el tipo de persona que no tiene intención de pensar. Puedo manipularlos sin dificultad. No podría controlar al 98% de las personas en el mundo si todas las personas tuviesen la habilidad de pensar por sí mismas. Me interesa el bienestar de esas personas que usted afirma controlar. Por lo tanto, quiero que me hable sobre todos los trucos mediante los cuales usted entra y controla su mente. Quiero una confesión íntegra de su parte. Así que comience por su truco más ingenioso. Me estás obligando al suicidio, pero estoy indefenso. Así que tranquilízate y pondré en tus manos el arma con la cual millones de tus semejantes atados a la tierra se defenderán contra mí. Cuénteme primero sobre su truco más ingenioso. Aquel que utiliza para atrapar al mayor número de personas. Si me obligas a entregar este secreto, significará mi pérdida de millones de personas que aún viven y miles de millones que aún no nacen. Te suplico que me permitas pasar por alto esta pregunta. Así que su majestad el diablo le teme a una humilde criatura atada a la tierra. ¿Es correcto? No está bien. Pero es correcto. No tienes derecho a robarme mi herramienta profesional más necesaria. Por millones de años he dominado a las criaturas atadas a la tierra a través del miedo y la ignorancia. Ahora vienes y evitarás que utilice estas herramientas al obligarme a decir cómo las utilizo. No te das cuenta que me obligas a soltar a aquellos que me presten atención a esta confesión que me estás forzando a dar. Ahora, ¿no tienes piedad? ¿No tienes sentido del humor? ¿No tienes espíritu deportivo? Deje de andarse con rodeos y comience a confesar. ¿Quién es usted para pedirle clemencia a quien destruiría si pudiera? ¿Quién es usted para hablar de espíritu deportivo y de sentido del humor? Señor, usted, quien mediante su propia confesión ha preparado un infierno en vida sobre la tierra, en donde castiga a personas inocentes a través de sus miedos y su ignorancia. En cuanto a que me dedique a mis asuntos, es justamente lo que estoy haciendo al obligarlo a decir cómo controla a las personas a través de sus propias mentes. Mi asunto, si puede llamarse asunto, es ayudar a abrir las puertas de las prisiones autorregidas y en las que hombres y mujeres están confinados debido a los miedos que ha implantado usted en sus mentes. Mi principal arma sobre los seres humanos consiste en dos principios secretos mediante los cuales gano el control de sus mentes. Hablaré primero del principio del hábito, a través del cual entro silenciosamente en la mente de las personas. Al trabajar a través de este principio e implanto el hábito, desearía poder evitar utilizar esta palabra. El hábito de vagar. Cuando una persona comienza a vagar sobre cualquier tema, se dirige justo hacia las puertas de los que ustedes, atados a la tierra, llaman infierno. Describa todas las formas en las que induce a las personas a vagar. Defina la palabra y díganos exactamente a qué se refiere. Puedo definir mejor la palabra vagar, diciendo que las personas que piensan por sí mismas nunca divagan, mientras que aquellos que piensan poco o nada por sí mismos son indecisas. Un vagabundo es aquel que permite ser influenciado y controlado por circunstancias externas. Preferiría dejarme ocupar su mente y pensar por él en lugar de tomarse la molestia de pensar por sí mismo. Un vagabundo es aquel que acepta cualquier cosa que la vida le arroje sin protestar ni comatir. No sabe lo que quiere de la vida y pasa su tiempo obteniendo solo eso. Un vagabundo es aquel que permite ser influido y controlado por circunstancias externas. Un vagabundo tiene muchas opiniones, pero no son propias. Muchas de ellas se las doy yo. Un vagabundo es aquel que mentalmente es muy perezoso para utilizar su propio cerebro. Por esa razón, yo puedo tomar el control del pensamiento de las personas y plantar mis propias ideas en sus mentes. Creo entender lo que es un vagabundo. Hábleme sobre los hábitos precisos de las personas mediante los cuales los induce a vagar por la vida. Comience por decirme cuándo y cómo obtiene primero el control de la mente de una persona. Mi control sobre la mente de un ser humano lo obtengo mientras la persona es joven. Algunas veces implanto las bases antes de que el dueño nazca. Esto lo hago manipulando la mente de los padres. Algunas veces voy más allá y preparo a las personas para mi control a través de lo que ustedes, a todos a la tierra, llaman herencia física. Por lo tanto, verás que tengo dos aproximaciones a la mente de una persona. Sí, continúe y describa estas dos puertas por las que entra y las que controla las mentes de los seres humanos. Tal y como lo he dicho, ayudo a atraer a tu mundo a personas con cerebros débiles concediéndoles antes de nacer la mayor cantidad posible de debilidad de sus ancestros. Ustedes le llaman a este principio herencia física. Después de que las personas nacen, utilizo lo que ustedes, atados a la tierra, llaman ambiente como un medio para controlarlas. Aquí es donde el principio del hábito hace su aparición. La mente no es más que la suma total de nuestros hábitos. Uno a uno entro en la mente e implanto los hábitos, los cuales llevan finalmente a mi absoluto dominio de la mente. Hábleme sobre los hábitos más comunes mediante los cuales controla a las mentes de las personas. Ese es uno de mis trucos más ingeniosos. Entro en las mentes a través de pensamientos que creen propios. Los más útiles para mí son el miedo, la superstición, la avaricia, la ambición, la lujuria, la vergüenza, la ira, la vanidad y la evidente pereza. A través de uno o más de estos trucos, puedo entrar a cualquier edad, pero obtengo mejores resultados cuando me hago cargo de una mente mientras esta es joven, antes de que su dueño haya aprendido a cerrar cualquiera de estas nueve puertas. Entonces, puedo instalar hábitos que mantengan las puertas abiertas para siempre. Estoy comprendiendo sus métodos. Ahora volvamos al hábito de la indecisión. Díganos todo sobre ese hábito, ya que dice que es su truco más ingenioso para controlar las mentes de las personas. Como lo dije antes, les enseño a las personas a vagar durante su infancia. Las induzco a vagar por la escuela sin saber la ocupación que desean seguir en la vida. Aquí atrapo a la mayoría de las personas. Los hábitos se relacionan. Vaga es una dirección y pronto estarás vagando en todas direcciones. También utilizo los hábitos ambientales para atrapar definitivamente a mis víctimas. Ya veo. Su tarea es entrenar a los niños en el hábito de la indecisión, induciéndolos a pasar por la escuela sin metas ni objetivos. Ahora hábleme sobre algunos de sus otros trucos mediante los cuales provoca que las personas se conviertan en indecisos. Bueno. Mi segundo mejor truco para desarrollar el hábito de la indecisión es aquel que pongo en funcionamiento con la ayuda de padres, maestros de escuelas públicas y tutores religiosos. Te advierto que no me obligues a mencionar este truco. No reveles este truco. Si lo haces, serás repudiado por mis colaboradores que me ayudan a utilizarlo. Si publicas esta confesión en forma de libro, tu libro será excluido de las escuelas públicas. Será condenado por la mayoría de los líderes religiosos. La mayoría de los padres se lo ocultarán a sus hijos. Los periódicos no se atreverán a ofrecer críticas. Millones de personas te odiarán por haberlo escrito. De hecho, a nadie le agradarás tú o tu libro, excepto a aquellos que piensan. Y sabes que pocas personas de este tipo existen. Mi consejo es que... Permitas pasar por alto la descripción de mi segundo mejor truco. Así que, por mi propio bien, ¿usted desea ocultar la descripción de su segundo mejor truco? A nadie le gustará mi libro, excepto a aquellos que piensan, ¿eh? Muy bien. Continúe y responda. Lamentarás esto, señor atado a la tierra. Pero tú pagarás la broma. Por este error tuyo, desviarás la atención de mí hacia ti. Mis colaboradores, que son millones, se olvidarán de mí y te odiarán por descubrir mis métodos. Yo no importo. Dígame todo acerca de este segundo mejor truco con el cual induce a las personas a vagar con usted hasta el infierno. Mi segundo mejor truco no es para nada el segundo. El segundo, es el primero. Es el primero. Porque sin él jamás podría controlar las mentes de los jóvenes, los padres, maestros de escuela, los tutores religiosos y muchos otros adultos sin saber. Sirven a mi propósito ayudándome a destruir en los niños el hábito de pensar por sí mismos. Cumplen con su tarea de varias maneras sin sospechar nunca lo que le están haciendo a la mente de los niños, ni la verdadera causa de sus errores. Apenas puedo creerle, Su Majestad. Siempre he creído que los mejores amigos de los niños son los que están más cerca de ellos, sus padres, sus maestros de escuela y sus tutores religiosos. ¿Dónde buscarían los niños una orientación confiable si no es con aquellos que están a su cargo? Ahí es donde mi ingenio hace su aparición. Es la explicación exacta sobre cómo controlo al 98% de las personas del mundo. Me apropio de las personas durante su juventud, antes de que ellas se apropien de sus mentes utilizando a aquellos que están a su cargo. En especial necesito la ayuda de aquellos que instruyen a los niños en el aspecto religioso porque es aquí donde destruyo el pensamiento independiente e inicio a las personas en el hábito de la indecisión, confundiendo sus mentes con ideas ambiguas sobre un mundo del que no saben nada. Es aquí también donde planto en las mentes de los niños el mayor de todos los miedos, el miedo al infierno. Comprendo cómo le resulta fácil asustar a los niños amenazándolos con el infierno, pero ¿cómo sigue haciendo que le teman a usted y a su infierno cuando crecen y aprenden a pensar por sí mismos? Los niños crecen, pero no siempre aprenden a pensar por sí mismos. Una vez que atrapo la mente de un niño a través del miedo, debilito la capacidad de ese niño para razonar y pensar por sí mismo. Y esa debilidad acompaña al niño toda la vida. ¿No es eso tomar injusta ventaja de un ser humano, contaminando su mente antes de que entre en total posesión de ella? Todo lo que me sea útil para lograr mis fines es justo. No tengo limitaciones tontas como el bien y el mal. La supremacía está bien para mí. Utilizo cada debilidad humana para ganar y mantener el control de sus mentes. Entiendo su diabólica naturaleza. Ahora volvamos a sus métodos para inducir a la gente a vagar hacia el infierno aquí en la Tierra. A partir de su confesión, veo que se hace cargo de los niños mientras sus mentes son jóvenes y flexibles. Dígame más acerca de cómo utiliza a los padres, a los maestros y a los tutores religiosos para hacer que las personas deambulen. Uno de mis trucos favoritos es coordinar los esfuerzos de padres y tutores religiosos para que trabajen juntos en ayudarme a destruir el poder de los niños, de pensar por sí mismos. Utilizo a muchos tutores religiosos para escapar el valor y el poder del pensamiento independiente de los niños, enseñándoles a temerme. Pero utilizo a los padres para que ayuden a los tutores religiosos en esta mi principal labor. ¿Cómo ayudan los padres a los tutores religiosos a destruir el poder de sus hijos de pensar por sí mismos? Nunca escuché tal monstruosidad. Llevo a cabo esto a través de un truco muy ingenioso. Provoco que los padres les enseñen a sus hijos a creer, igual que ellos, los padres, creen, en conexión con la religión, la política, el matrimonio y otros temas importantes. De esta forma, como puedes ver, al ganar el control de la mente de una persona, puedo fácilmente perpetuar el control provocando que esa persona me ayude a fijarlo en las mentes de los hijos. ¿De qué otra manera se utiliza usted a los padres para convertir a sus hijos en indecisos? Provoco que los niños se conviertan en indecisos y siguiendo el ejemplo de sus padres, a muchos de los cuales ya he atrapado y confinado eternamente a mi causa. En algunas partes del mundo, domino las mentes de los niños y doblego a su fuerza de voluntad exactamente de la misma manera en que los hombres quebrantan y doblegan a los animales de poca inteligencia. No hay diferencia alguna para mí sobre cómo se doblega la voluntad de un niño mientras ésta le tema algo. Estaré en su mente a través de ese miedo y limitaré el poder del niño. A pensar de manera independiente. Pareciera que se desviara usted de su camino para evitar que las personas piensen. Sí. El pensamiento certero es la muerte para mí. No puedo existir en las mentes de aquellos que piensan de manera certera. No me importa que las personas piensen mientras lo hagan en términos de temor, desánimo, desesperanza y destrucción. Cuando comienzan a pensar en términos constructivos de fe, valor, esperanza y certidumbre de propósitos, de inmediato se convierten en aliados de mi oposición y por lo tanto una pérdida para mí. Estoy comenzando a entender cómo es que usted gana el control de las mentes de los niños a través de la ayuda de sus padres y de sus tutores religiosos. Pero no veo cómo los maestros de escuela le ayudan a usted en esta detestable labor. Los maestros de escuela me ayudan a obtener el control de las mentes de los niños, no con lo que les enseñan, sino con lo que no les enseñan. Todo el sistema escolar público está tan controlado que ayuda a mi causa, enseñándoles casi todo excepto cómo utilizar su propia mente y pensar de manera independiente. Vivo con el temor de que algún día, alguna persona valiente modifique el actual sistema de enseñanza escolar y le haces de un golpe mortal a mi causa, permitiendo que los estudiantes se conviertan en los instructores, utilizando a aquellos que ahora sirven como maestros, solo como guías que ayuden a los niños a establecer formas y medios de desarrollar sus propias mentes desde el interior. Cuando ese tiempo llegue, los maestros de escuela ya no pertenecerán a mi equipo. Tenía la impresión que el objetivo de toda escuela era ayudar a los niños a pensar. Ese puede ser el objetivo de la enseñanza, pero el sistema, en la mayoría de las escuelas en el mundo, no lleva a cabo ese objetivo. A los estudiantes les enseña no a desarrollar y utilizar sus propias mentes, sino a adoptar y utilizar los pensamientos de otros. Este tipo de enseñanza destruye la habilidad del pensamiento independiente, excepto en los casos raros en que los niños confían tan definitivamente en su propia fuerza de voluntad, que se rehúsan a permitir que otros piensen por ellos. El pensamiento certero es asunto de mi oposición, no mío. ¿Qué relación, si es que existe alguna, tiene su oposición con los hogares, las iglesias y las escuelas? Su respuesta a esta pregunta será interesante. Aquí es donde hago uso de otros de mis trucos ingeniosos. Provoco que parezca que todo lo que hacen los padres, los maestros y los tutores religiosos está siendo hecho por mi oposición. Esto desvía la atención de mí mientras manipulo las mentes de los jóvenes. Cuando los tutores religiosos intentan enseñarle a los niños las virtudes de mi oposición, generalmente lo hacen a través del miedo al mencionarles mi nombre. Es todo lo que pido de ellos. Enciendo la llama del miedo en tales proporciones que destruya el poder del niño a pensar acertadamente. En las escuelas públicas, los maestros prosiguen mi causa, manteniendo a los niños tan ocupados atiburrando sus mentes con información sin importancia, que no tienen oportunidad de pensar acertadamente, ni de analizar correctamente aquello que sus maestros les enseñan. ¿Afirma que todos aquellos que están atrapados por el hábito de la indecisión están a favor de su causa? ¿No? La indecisión es solo uno de mis trucos a través de los cuales domino el poder del pensamiento independiente. Antes de que un vagabundo sea de mi propiedad, debo motivarlo y atraparlo con otro truco. Te hablaré de este otro truco después de que termine de describir mis métodos para convertir a las personas en vagabundas. ¿Quiere decir que tiene un método mediante el cual puede hacer que las personas vaguen tan lejos de la autodeterminación que nunca puedan salvarse a sí mismas? Sí, un método definitivo y tan efectivo que nunca falla. ¿Puedo entender que afirma usted que su método es tan poderoso que su oposición no puede reclamar a aquellos a quienes usted ha atrapado de manera permanente a través de la indecisión? Afirmo justamente eso. ¿Acaso piensas que controlaría a tanta gente si mi oposición pudiera impedirlo? Nada puede evitar que controle a las personas, excepto las personas mismas. Nadie puede detenerme, excepto el poder del pensamiento certero. Las personas que piensan acertadamente no divagan sobre cualquier tema, reconocen el poder de su propia mente. Además, toman el control de ese poder y no se lo entregan a ninguna persona ni influencia. Continúe y dígame más acerca de los métodos mediante los cuales hace que las personas vaguen hacia el infierno con usted. Provoco que las personas divagan sobre cualquier tema a través de lo cual puedo controlar el pensamiento y las acciones independientes. Toma el tema de la salud, por ejemplo. Yo provoco que casi todas las personas coman demasiado y el tipo inadecuado de alimentos. Esto provoca indigestión y destruye el poder de pensar de manera certera. Si las escuelas públicas y las iglesias les enseñaran a los niños más sobre la adecuada alimentación, le harían a mi causa un daño irreparable. ¿Matrimonio? Provoco que hombres y mujeres divaguen hacia el matrimonio sin un plan y un objetivo diseñado para convertir la relación en armonía. Este es uno de mis métodos más efectivos para inducir a las personas en el hábito de la indecisión. Provoco que las parejas discutan entre sí por cuestiones de dinero por la educación de los hijos. Los implico en controversias desagradables sobre las relaciones íntimas y en desacuerdos sobre las amistades y las actividades sociales. Los mantengo tan ocupados echándose la culpa uno al otro que nunca tienen tiempo para hacer nada más. El tiempo suficiente para romper el hábito de la indecisión. ¿Ocupación? Les enseño a convertirse en indecisos haciendo que abandonen la escuela por el primer trabajo que encuentran, sin una meta o propósito definido, excepto para ganar lo suficiente para sobrevivir. A través de este truco mantengo a millones de personas con el miedo a la pobreza durante toda su vida. A través de este miedo los conduzco lenta pero certeramente hasta el punto en el que ningún individuo ha podido romper el hábito de la indecisión. Ahorros. Provoco que las personas gasten el dinero libremente y ahorren escasamente o nada, hasta que tomo el control total sobre ellas a través de su miedo a la pobreza. Ambiente. Provoco que las personas entren en un ambiente inarmónico y desagradable en el hogar, en sus lugares de trabajo, en la relación con sus parientes y conocidos, y que permanezcan ahí hasta que los reclamo a través del hábito de la indecisión. Pensamientos dominantes. Provoco que las personas adopten el hábito de tener pensamientos negativos. Esto lleva a acciones negativas e implica a las personas en controversias y llena su mente de miedos, preparando el camino para que yo entre y controle su mente. Al entrar, lo hago atrayendo a las personas a través de pensamientos negativos que ellas toman como propios. Planto en su mente las semillas del pensamiento negativo a través del púlpito, de los periódicos, de las películas, de la radio y de otros métodos populares que les son agradables a la mente. Provoco que las personas me permitan pensar por ellas, porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. Concluyo por lo que usted dice, que la indecisión y la desidia son lo mismo, ¿es verdad? Sí, es correcto. Cualquier hábito que provoque nuestra desidia, evitar que lleguemos a una decisión definitiva, lleva al hábito de la indecisión. Provoco que las personas me permitan pensar por ellas, porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. ¿El hombre es la única criatura que divaga? Sí, todas las demás criaturas se mueven en respuesta a las leches definitivas de la naturaleza. El hombre mismo desafía las leches de la naturaleza y divaga a voluntad. Todo lo que se encuentra fuera de la mente de los hombres está controlado por mi oposición, por leches tan definitivas que la indecisión es imposible. Yo controlo la mente de los hombres simplemente por su hábito de indecisión, el cual es simplemente otra forma de decir que controlo la mente de los hombres, solo porque se rehúsan o se niegan a controlar y utilizar sus propias mentes. Esto se está convirtiendo en una materia profunda, muy profunda para un simple ser humano. Volvamos a la discusión de algo menos abstracto. Por favor, dígame cómo es que este hábito de la indecisión afecta a las personas en el diario caminar por la vida. Y dígalo en términos en que una persona común pueda comprender. Preferiría mantener esta entrevista entre las estrellas. Sin duda, eso lo salvaría de ser expuesto. Pero volvamos a la Tierra. Y dígame, ¿qué es lo que la indecisión nos está causando a nosotros como nación, aquí en los Estados Unidos? Francamente, debo decirte también que odio a los Estados Unidos, como solo el diablo puede hacerlo. Eso es interesante. ¿Cuál es la causa de este odio? La causa nació el 4 de julio de 1776, cuando 56 hombres firmaron un documento que destruía mis posibilidades de controlar a la nación. Ustedes conocen ese documento como la Declaración de la Independencia. Si no hubiese sido por la influencia de ese maldito documento, ahora tendría a un dictador dirigiendo al país y yo eliminaría este derecho a la libre expresión y al pensamiento independiente que amenazan mi control sobre la Tierra. ¿Debo entender por lo que dice que los países que son controlados por dictadores autoerigidos pertenecen a su club? No existen los dictadores autoerigidos. Yo los proclamo a todos. Es más, yo los manipulo y dirijo su trabajo. Los países que son dirigidos por dictadores saben lo que quieren y lo toman a la fuerza. Mira lo que he hecho a través de Mussolini en Italia. Mira lo que he hecho a través de Stalin en Rusia. Mis dictadores dirigen esos países porque, para mí, las personas han sido atrapadas a través del hábito de la indecisión. Mis dictadores no divagan. Es por eso que dirigen para mí a los millones de personas que están bajo su control. ¿Qué sucedería si Mussolini, Stalin y Hitler se convirtieran en traidores y lo desobedecieran a usted y a su mandato? Eso no sucederá, porque los tengo muy bien sobornados. Le pago a cada uno de ellos la concesión de su propia voluntad, haciéndoles creer que actúan por su propia cuenta. Este es otro de mis trucos. Volvamos a los Estados Unidos y conozcamos algo de lo que usted está haciendo para iniciar a las personas en el hábito de la indecisión. Ahora mismo estoy preparando el terreno para una dictadura sembrando las semillas del miedo y la incertidumbre en la mente de las personas. ¿A través de quién está llevando a cabo su tarea? Principalmente a través del presidente. Estoy destruyendo su influencia con las personas, provocando que divague sobre el asunto de un acuerdo laboral entre patrones y empleados. Si puedo lograr que divague un año más, tendrá tan poca credibilidad que podré entregarle el país a un dictador. Si el presidente continúa divagando, terminaré con la libertad personal en los Estados Unidos, tal y como la destruí en Italia, España, Alemania e Inglaterra. Lo que usted dice me lleva a la conclusión de que la indecisión es una debilidad que inevitablemente termina en fracaso, ya sea entre los individuos o las naciones. ¿Es esa su afirmación? La indecisión es la causa más común del fracaso en cada paso de la vida. Puedo controlar a todo aquel que puedo inducir a formar el hábito de la indecisión sobre cualquier tema. Existen dos razones para esto. Primero, la indecisión es simplemente como masa en mis manos para ser moldeada, en cualquier forma que yo quiera. Ya que la indecisión destruye el poder de la iniciativa en un individuo. Segundo, el indeciso no puede recibir ayuda de mi oposición, porque a esta no le atrae algo tan dócil e inútil. ¿Es por eso que unas cuantas personas son acaudaladas mientras que la mayoría son pobres? Esa es exactamente la razón. La pobreza, al igual que la enfermedad, es un padecimiento contagioso. La encuentras siempre entre los indecisos. Nunca entre aquellos que saben lo que quieren y están decididos a obtenerlo. Quizás signifique algo para ti si desvío tu atención al hecho de que los que no divagan y que no controlo, y aquellos que poseen la mayor parte de la riqueza del mundo, resultan ser las mismas personas. Siempre había sabido que el dinero era la raíz de todo mal. Que el pobre y el humilde heredarán el paraíso, mientras que la cauda al lado pasaría a sus manos. ¿Qué tiene que decir a esa afirmación? Los hombres que saben cómo obtener las cosas materiales de la vida por lo general, saben también cómo mantenerse lejos de las manos del diablo. La habilidad para adquirir cosas es contagiosa. Los indecisos no adquieren nada excepto aquello que nadie más desea. Si más personas tuviesen metas más definidas y deseos más fuertes por las riquezas materiales y espirituales, yo tendría menos víctimas. Asumo entonces, por lo que dice, que usted no afirma tener una camaradería con los líderes industriales. Evidentemente no son amigos suyos. ¿Amigos míos? Te diré qué tipo de amigos míos son. Ellos han ceñido a todo el país con buenos caminos, fundiendo en cercana comunión a las personas tanto de la ciudad como del campo. Han convertido el mineral en acero, con el que han construido las estructuras de enormes rascacielos. Han explotado la energía eléctrica y la han convertido en miles de aplicaciones, todas diseñadas para darle al hombre tiempo para pensar. Han provisto a través del automóvil, de transportación personal al ciudadano más humilde, brindándole a todos la libertad para viajar. Han provisto a cada hogar de noticias instantáneas de lo que está sucediendo en todas las partes del mundo a través de las radios. Han erigido bibliotecas en cada ciudad, pueblo y aldea, y las han llenado de libros, brindándoles a todos aquellos que leen una completa reseña del conocimiento más útil que la humanidad ha reunido a partir de sus vivencias. Le han otorgado al ciudadano más humilde el derecho de expresar su propia opinión con respecto a cualquier tema, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin temor a ser molestados, y se han encargado de que todo ciudadano pueda ayudar a crear sus propias leyes, recaudar sus propios impuestos y dirigir su propio país a través del voto. Estas son solo algunas de las cosas que los líderes industriales han hecho para brindarle a todo ciudadano el privilegio de convertirse en un no indeciso. ¿Acaso crees que estos hombres han ayudado a mi causa? ¿Quiénes son algunos de estos actuales no indecisos sobre los que no tiene usted control? No tengo control sobre ningún no indeciso en la actualidad o en el pasado. Yo controlo a débil, no a aquellos que piensan por sí mismos. Continúe y describa un típico indeciso. Haga su descripción punto por punto, de tal forma que pueda yo reconocer a un indeciso al verlo. Lo primero que percibirás en un indeciso es su total ausencia de objetivos en la vida. Será perceptible por su falta de confianza en sí mismo. Nunca hará algo que requiera pensar y esforzarse. Gasta todo lo que gana y más. Se puede obtener un crédito. Se enfermará o se quejará de algún mal real o imaginario, invocando al cielo si sufre el menor dolor físico. Tendrá poca o nada de imaginación. Carecerá de entusiasmo y de iniciativa para comenzar algo a lo que no ha sido obligado, y expresará llanamente su debilidad al tomar la línea de menor resistencia, siempre que le sea posible. Estará marmorado y no tendrá control sobre sus emociones. Su persona carecerá de magnetismo y no atraerá a otras personas. Opinará sobre todo, pero no tendrá un conocimiento exacto de nada. Será especialista de todos los oficios, pero no será bueno en ninguno. Se negará a cooperar con aquellos que lo rodean, incluso con aquellos de quienes depende para alimentarse y albergarse. Cometrá el mismo error una y otra vez sin aprender nunca del fracaso. Será de mente estrecha e intolerante en todos los temas. Listo para crucificar a aquellos que discrepen con él. Esperará todo de los demás, pero estará dispuesto a dar poco o nada a cambio. Iniciará muchas cosas, pero no concluirá nada. Condenará en voz alta a su gobierno, pero nunca te dirá en definitiva cómo puede mejorar. Nunca tomará decisiones sobre algo si puede evitarlo. Y si es obligado a decidir, se retractará en la primera oportunidad. Comerá demasiado y se ejercitará muy poco. Beberá licor si alguien más lo paga. Apostará si puede hacerlo a plazos. Criticará a aquellos que están logrando triunfar en su profesión. En resumen, el indeciso se esforzará más por no pensar de lo que otros se esfuerzan por ganarse la vida. Mentirá en vez de admitir su ignorancia en cualquier tema. Si trabaja para otros, los criticará a sus espaldas. Y los adulará en su cama. Me ha dado usted una descripción gráfica del indeciso. Por favor, describa ahora al no indeciso. De tal forma que pueda yo reconocerlo al verlo. Aquí termina la primera parte de la entrevista con el diablo. Si quieres escuchar la entrevista completa ahora mismo, te invitamos a que te unas como miembro a nuestro canal. Presionando el botón de unirse, podrás acceder a la entrevista completa a tan solo un dólar. De lo contrario, puedes esperar hasta el día 20 de noviembre a que lancemos la entrevista para todos. Muchas gracias por escucharnos.